Que cada sí a la paz tenga el compromiso de encontrarla dentro de nosotros mismos. Primer acuerdo. Práctica espiritual. Me hago responsable de mi salud, mi bienestar y mi paz interior. Todos los días voy a hacer una práctica espiritual que me conduzca a la paz mental, al amor incondicional y a la conciencia de unidad. Esta práctica puede ser el yoga, la meditación, la oración o cualquier otra. Segundo acuerdo. Vocación. Voy a ejercer mi vocación trabajando en algo que beneficie al mundo a todos los niveles y a todos sus seres. Y voy a asegurarme de que el producto que haga o el servicio que preste le pueda llegar a todos y a todas. Tercero acuerdo. Recuperar la sabiduría ancestral. Voy a recuperar la sabiduría ancestral estudiando las escrituras sagradas. Idealmente con un maestro o maestra que las conozca y encarne su sabiduría. Esto es una transmisión directa de corazón a corazón. Cuarto acuerdo. Ser el ejemplo. Voy a ser el ejemplo del cambio que quiero ver en el mundo. Lo que quiera ver en el mundo lo voy a empezar a crear en mi propia casa y en mi propio lugar de trabajo. Es ahí donde debo empezar a desaparecer la desigualdad y la inequidad. Solo voy a exigir a otros lo que yo esté practicando en mi propia vida. Quinto acuerdo. Vida sencilla. Me comprometo a vivir una vida sencilla que proteja la naturaleza y a poner al servicio de la comunidad cualquier bien que tenga en exceso. Lo que yo crea que el gobierno debe hacer, lo voy a hacer yo mismo. Sexto acuerdo. Sembrar y crear comunidad. Voy a empezar a sembrar mi propia comida. A conocer y relacionarme con todas las personas que me proveen cualquier servicio o producto. Paso a paso me voy a mover hacia una comunidad campesina autosuficiente donde se pueda conectar otra vez con la magia de la vida que se produce cuando puedo ver cómo se crea todo lo necesario desde la siembra hasta el producto final. Empezaré a vivir una vida local cerca de la fuente de vida. Séptimo acuerdo. Proteger santuarios naturales. Después de hacer todos los cambios pertinentes en mi propia vida para proteger a la madre tierra, me comprometo a proteger todos los santuarios naturales que todavía quedan en el planeta y a recuperar y generar muchos más. Octavo acuerdo. Alimentación espiritual no violenta. No voy a maltratar ni a comer animales y no voy a apoyar de ninguna manera la matanza masiva de nuestros hermanos menores. La alimentación será saludable y espiritual, sin violencia, para que apoye mi proceso espiritual. Noveno acuerdo. Todo lo que compre será ecológico, local y a precio justo. Décimo acuerdo. No cooperar con el mal. No voy a apoyar o contribuir con lo que produzca violencia, como las armas, las drogas, la ganadería, la minería, el petróleo, etc. Los tres puntos principales para lograrlo son no consumir los productos de estas empresas, no trabajar en ellas, no invertir dinero en ellas. No. Onceavo acuerdo. Luchar con toda, pero sin violencia. Me comprometo también a luchar contra todas las injusticias, con toda, pero con la tecnología de la no violencia. Acción estratégica y eficiente, pero no violenta. Tomo el voto universal de la no violencia. doceavo acuerdo amar y perdonar me voy a desarmar incluye puños insultos y pensamientos negativos y voy a dominar la tecnología de desarmar a los que yo creo que son mis oponentes cambiando las piedras por argumentos fuertes y dando golpes de conciencia y amor mi meta no es derrotar a mis oponentes sino convertir a mis enemigos en amigos en los debates me voy a enfocar en llegar a la verdad y no en ganar el debate todo esto está con la tecnología de la comunicación no violenta no 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 no